Hola a todos, bienvenidos a la asignatura de biología general. Con el estudio de esta asignatura lograremos identificar la forma y la composición de los seres vivos y también para qué sirven, qué funciones cumplen cada una de estas estructuras en ellos. Iremos desde lo más simple como una bacteria pasando por todos los reinos y dando énfasis en la estructura y función del ser humano. Y en la práctica haremos algunas pruebas para evidenciar las características químicas, microscópicas y macroscópicas de diversas estructuras biológicas. Esta asignatura consta de cuatro unidades y como se puede apreciar en esta imagen, iniciaremos por la parte más simple y más pequeña y luego iremos subiendo en complejidad y en tamaño y en necesidades energéticas de los componentes de los seres vivos. Llegaremos finalmente a estudiar la herencia mendeliana como base de la herencia y luego una ciencia muy nueva que es la biotecnología. El sistema de evaluación es en realidad constante, sin embargo, tenemos el consolidado 1 de evaluación teórica y práctica y que tiene un peso de 20%, la evaluación parcial que es un cuestionario con un 25%, el consolidado 2 también teórico práctico con un 20% también y finalmente la evaluación final que tiene un peso de 35% del total de la asignatura. Les invitamos pues a embarcarse en este mundo de la biología para poder conocer de qué manera se organizan y coordinan átomos, moléculas, células y cómo logramos hacer con todo ello un organismo.